¿Habitualmente compras o comprabas dólares? No, 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 no. ¿Por qué motivo? Porque me manejo en pesos, salvo que tenga que viajar, una cosa así. ¿Habitualmente compras o comprabas dólares? No, habitualmente no, no, no. Tengo algunos ahorros en dólares, pero los tengo congelados, no los he tocado. Y decime, ¿formas de ahorro, plazo fijo, inversión, bonos? Sí, tenemos un plazo fijo en pesos. ¿Comprás o solías comprar dólares? No. ¿Qué te manejás? Pesos. ¿Ahorros? Pesos. ¿Ahorros en los y por qué pesos? Porque, no sé, no tuve nunca la costumbre de comprar dólares. En el caso de capacidad de ahorro, digamos, ¿qué elegís? ¿Pesos o dólares? No, pesos. ¿Pesos? ¿Por qué? No, no, nunca compré dólares. ¿Usted habitualmente compra o compraba dólares? No, tenía porque había vendido una propiedad hace años y guardé, pero nunca compro. Nosotros tenemos una cultura dolarizada, entonces pensamos que como las fluctuaciones cambiarias en este país han sido a lo largo de los años y las décadas tan extremas, entonces siempre ofrece más seguridad tener dólares y ojalá que alguna vez no sea así. No compro dólares. ¿Qué opinas de la cuestión del dólar? Mirá, sinceramente creo que esto es una cuestión de las corporaciones para obtener una devaluación.